Vamos a grabar este Golf con el equipo de la marca mexicana Xion Ahí se alcanzan a ver los amplificadores y 6 subwoofers de 12 pulgadas X8 Vamos a ver como le va en su prueba de SPF Listo, ya va con su primera prueba Ahí está en su primer intento, pegó 159.70 También está en la categoría de 5001 a más 4 Ya se está preparando para su segundo intento Ahí va el segundo intento 159.34 en su segundo intento Como pueden ver, de tanta vibración se empiezan a botar las molduras El Tablero Competidor de SPL con equipo de la marca mexicana Xion Estamos en el Bikini Car Fest en la ciudad de Chapala, Jalisco Vamos a echarle rápido otro ojo al equipo de sonido Chequen también todo su cableado que tiene en la instalación este Volkswagen Golf Que tal que se ve, como se ven estos pequeños amplificadores todos conectados para la prueba de SPL Recordamos que estamos en el Bikini Car Fest en la ciudad de Chapala, en el estado de Jalisco Esta es acción en la carpa de SPL De hecho aquí están todos los autos que están formados para pasar a la carpa de evaluación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!